Mi nombre es Jesús Díaz. Trabajé durante cinco años en las principales cadenas de cine en Venezuela, ocupando puestos de coordinación en áreas operativas. Allí descubrí mi pasión por el cine y me formé como guionista y productor audiovisual, inscribiéndome en el Registro Nacional de Cinematografía en el año 2007 bajo el número 2183. En el año 2010 participé en una competencia nacional de planes de negocio, con un proyecto titulado Polimetrajes. Y aunque no resulté ganador, mi edad de negocio quedó seleccionada como una de las 12 finalistas entre más de 600 proyectos en competencia. Esta experiencia me ayudó a madurar, me enseñó a ser perseverante, a tener seguridad en mí mismo y a relacionarme mejor con las personas. En el 2014 participé en Aprendiendo a Emprender, un programa desarrollado por Fede Cámaras que contó con el financiamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Allí conocí el método Lean Startup y el poder del coaching aplicado al emprendimiento. Con ellos aprendí a definir correctamente un modelo de negocios y a mirar el fenómeno del emprendimiento desde otro punto de vista, lo que me ha permitido crecer como emprendedor. A raíz de esta experiencia me formé como coach para el emprendimiento y la innovación y mi mayor deseo es contribuir a que cada emprendedor logre alcanzar su máximo potencial, diseñando un modelo de negocios factible, replicable y escalable, que le permita materializar su edad de negocios minimizando los riesgos inherentes de transformar su propio Startup en una empresa sólida. Mi experiencia como guionista y mi formación como coach en emprendimiento e innovación me han permitido desarrollar CIR Canvas, una herramienta educativa que busca hacer al emprendimiento lo que Cashflow es a las finanzas, ya que será el centro de un programa de formación que emplea técnicas de gamificación y coaching para enganchar a los participantes y ayudarlos a crecer como emprendedores. Un CIR Canvas es un lienzo de modelo de negocios presentado de manera circular y a manera de rompecabezas, el cual incorpora adicionalmente a los nueve bloques tradicionales dos bloques que considero muy importantes, el motivo para emprender y el producto mínimo viable, que permite validar la idea de negocios con los clientes potenciales. Presenta un CIR Canvas circular con la intención de estimular a los participantes a pensar fuera de la caja, invitándolos a innovar en su modelo de negocios. Mediante CIR Canvas, los jugadores lograrán enriquecer su vocabulario emprendedor, aprender a relacionarse y a colaborar con sus pares, desarrollar una mayor tolerancia al riesgo, derribar las ideas preconcebidas en torno al emprendimiento, adquirir los conocimientos necesarios para diseñar un modelo de negocios y motivarse a emprender su propia idea de negocios. El juego consiste en realizar el viaje que metafóricamente cada emprendedor debe completar para transformar su idea de negocios en una empresa factible, replicable y escalable. Este viaje inicia desde la zona de confort de cada participante y lo lleva a salir de ella para explorar las posibilidades de éxito de su propio emprendimiento. Para ello, cada jugador deberá completar el CIR Canvas de un modelo de negocios preestablecido, representado en un rompecabezas de 12 piezas. De esta manera, se invita al participante a realizar el viaje sobre los pasos de otro emprendedor que ya completó el recorrido, permitiéndole conocer 18 modelos de negocios reales, de ideas que ya están siendo ejecutadas y brindándole una sensación de seguridad que les facilitará lanzarse a la aventura. El recorrido del tablero está inspirado en la teoría del viaje del héroe, aplicado al emprendimiento, y consta de 12 círculos con 12 funciones específicas cada uno de ellos. La primera función tiene que ver con el viaje interno que cada emprendedor realiza y se manifiesta cuando el jugador debe responder preguntas en voz alta relacionadas con su propio emprendimiento. La segunda función es externa y se ve representada por la obtención de una pieza del rompecabezas que conforma el CIR Canvas. De esta manera, se determina el ganador cuando un jugador logra armar el CIR Canvas de una de las idades de negocio colocadas sobre el tablero y retorna a su zona de confort ampliada. Desde la primera interacción de los participantes con CIR Canvas, comenzarán a comprender el fenómeno del emprendimiento desde una nueva perspectiva y al aplicar esos conocimientos, lograrán crecer como emprendedores. Ese es el poder de innovar, es el poder de pensar fuera de la caja, es el poder de CIR Canvas. CIR Canvas. Juegalo a tu propio riesgo.